Esos ojos negros Esos ojos negros no los quiero ver llorar Tan solo quiero escuchar Dime lo que quiero oír Dime que vas a reír Dime, dime ahora que duerme la ciudad Hace ya algún tiempo Hace ya algún tiempo que tu voz parece ser Una pluma y un papel que cuentan Que vas a volar en sueños Que serán tus ojos negros Los que me iluminen al andar La lluvia cae sobre el suelo gris El tiempo pasa y no puedo reír La noche es larga, mi voz amarga Hoy he visto despertar el sol Y tus pupilas brillarán Pero espera, descuida, ya verás Los buenos tiempos volverán Pero espera, descuida, ya vendrá La lluvia nos devolverá Te Positive, descuida, ya verás Cuatro, descuida, ya verás La lluvia te salja famosa, saliva,sna practices y resprices La lluvia cae sobre el suelo gris, el tiempo pasa y no puedo reír La noche es larga y voz amaca, hoy he visto despertar el sol Y tus pupilas brillarán, pero esperas, cuidas y ya verás Los buenos tiempos volverán, pero esperas, cuidas y ya vendrás La lluvia nos devolverá Esos ojos negros, esos ojos negros no los quiero ver llorar Tan solo quiero escuchar, dime lo que quiero oír Dime, ¿qué vas a ver? Dime, dime ahora que duerme la ciudad Dime, dime ahora que duerme la ciudad Dime, dime ahora que duerme la ciudad